y qué tal nuevamente sean bienvenidos a otra tremenda solución para un error en los dispositivos ios porque tal cual el siguiente error que es el support punto apple.com slash iphone slash restore donde el dispositivo se encuentra de este modo no hay manera de saltar de esto es el modo de bootload tal cual se encuentra en este modo donde pues no podemos hacer nada más que restaurarlo llevar a cabo el proceso y lo más recomendable es que no lo hagas con itunes porque prácticamente a veces es un proceso engurrioso dependiendo de las versiones de itunes con la cual te encuentras así es que solución a support punto apple.com cuando te la traigo de manera fiable es compact iphone locker este es el programa para el desbloqueador de código de acceso en iphone en cuestión de minutos así es que contiene la solución perfecta para omitir toda clase de problemas y restricciones de un dispositivo iphone desactivado hay por ejemplo que no te reconoce ciertos accesos ahí o el iphone totalmente estrellado así es que vamos a grano enlace va a estar abajo en la descripción de este programa y bueno vamos a ejecutarlo vamos a ubicarlo ahí y vamos a observar que yo ya tengo un iphone conectado así es que este iphone no cuenta de momento con ese problema pero quiero que usemos que es la solución perfecta para llevar a cabo el proceso estaré compartiendo dos pantallas quiero que veamos que no encuentro el problema tal cual en este dispositivo en específico más sin embargo se te asegura que si va a llevar a cabo el proceso del desbloqueo así es que completamente garantizable y dicho todo lo anterior tenemos acá las diversas opciones eliminar el día por el tiempo de uso omitir la administración del dispositivo le podemos dar en iniciar y después de darle ahí tenemos el acceso poder desbloquear el código de seguridad si le damos acá en iniciar he tenido que realizar una pequeña pausa por un problema en la pc pero mira vamos a descargar el finger correspondiente hará la versión correspondiente a nuestro dispositivo así es que dicho esto pues ya podemos realizarlo descargarlo o importar el finger correspondiente de forma local así es que vamos a ubicarlo ahí examinar lo que es el ipsw si lo tenemos ahí darle en iniciar de esta manera comienza el proceso donde ya no tendremos ninguna clase de conflicto ninguna clase de error porque ahora mismo ya estaremos se estará quitando el código de seguridad para remover toda clase de restricciones toda clase de errores que pueda presentar tu dispositivo no solamente este error donde es de apple support slash restores sino también toda clase de restricciones que tengan así con el código de seguridad es importante sacar que esto únicamente utiliza lo con tu propio dispositivo y no para dispositivos de terceros así es que vamos a esperar a que finalice este proceso donde marca que está quitando el código de seguridad pero recordemos que esto también corrige problemas desde el arranque así es que todavía lo estamos quitando ya podemos hacer uso de la configuración de dispositivos previa donde estará enmarcado lo que es el idioma la configuración colocar la cuenta de icloud en lo que os ha quitado con éxito no nos destaca y bueno esto es algo muy prioritario un fácil sencillo desde el dispositivo llevar a cabo todo el proceso de configuración ahí para que esa manera se configura tu apudad y el lo cual puede tardar algunos minutos y ya finalmente cuando salte todo esto el dispositivo no tendrá ninguna clase de error apple punto con es la gestora no estará apareciendo desde el arranque y tendremos un dispositivo completamente ya restaurado de manera eficiente así es que esto es lo muy fundamental cuando estás utilizando lo que es un iphone así es que te lo destacó enlaces de este programa va a estar abajo ahí en la descripción de paz iphone locker recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita las notificaciones y nos veremos en un próximo vídeo con otra solución hay muchísimos errores aún más que se deben de corregir con programas sensacionales como éste así es que nada yo hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima más adultos fuera pisao y Gracias por ver el video.